¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero agradecerles a toda su confianza que han depositado en la página. Todas las preguntas que nos han hecho llegar en el tema Paloma Yombe son los primeros que estamos contestando. Estamos dando respuesta a todas tus preguntas. Ha llamado también mucha gente y hemos recibido también a mucha gente, la cual ha quedado bastante contenta. Y pues bueno, yo si tú no te has todavía atrevido a marcar o no has tenido la confianza, yo te voy a dejar los teléfonos para que tú lo puedas hacer. Y bueno, si tienes en donde anotar y si no, no importa porque los vamos a dejar ahí en pantalla. Los teléfonos son 55, ese es para llamadas, solamente llamadas. Recuerda que estamos en el norte de la Ciudad de México, 5541-862828. Y para WhatsApp, que es el que más contestamos, 5585-802880. Si tú nos quieres contactar, esos son los números. Mucha gente nos habla y nos dice, es que no tenemos dinero, estamos desesperados. Aquí nosotros, te voy a poner de esta forma, si ayudamos a la gente, pero si es necesario también esa parte del pago, el sacrificio. Nosotros cuando tú te vas a consultar, pues te damos un tiempo. Si ha habido gente que ha ido y de alguna manera, pues si acordamos, vemos la manera de ayudarlos. Pero también hay que entender, mucha gente se acerca con muchos problemas. Aquí tú saca tu cita, yo te lo pongo de esta forma, para que tú, más o menos, nos vamos a entender. Te van a decir el costo de la consulta. También te comento que cuando es primera vez, si tú haces tu cita y cancelas, ya no se te va a poder recibir. Esto es una, digamos, es una de las formas de la casa. ¿Por qué? Porque también, pues es el tiempo de los demás, es el tiempo de nosotros. Hay muchísima gente, gracias a Enzambi, gracias a Lucero, gracias a los Empungos. Y también el jugar con el tiempo, pues no es lo mejor. Aquí nosotros somos serios. Por favor, si tú vas a sacar una cita, checate el precio. Si te agrada, adelante, te vamos a recibir. Ahora, nosotros tenemos esta consigna. Recuérdalo. Tú vas, haces tu pago. Si no quedas impresionado, si no quedas totalmente satisfecho con lo que te estamos diciendo, no pagas. Y te lo juro que por mis muertos te lo digo. Esto no hay vuelta de hoja. Pero si haces el esfuerzo también, porque mucha gente no tengo, lo entiendo. Trata tú de hacer el... Es más, cuando tú vas y haces tu pago, el mismo espíritu te dice a la persona no le cobres. Te lo aseguro. De verdad, te lo aseguro. Entonces, trata tú de hacer ese esfuerzo también para que le demos seriedad al asunto. No nos movemos por el dinero. Esto quiero que veas que es importante. Pero si dedicamos un tiempo, un espacio, un consejo, lo que vas a cambiar, lo que vas a recuperar. Da a entender. O sea, toma en cuenta eso. Pero también, si tú no quedas convencido, sorprendido. La palabra sorprendido. Si tú no te sientes a gusto, simplemente no tienes por qué pagar. Eso es uno de lo que te digo. Pero trata tú de no decir, ay, es que no tengo dinero y esto. Yo te entiendo. Pero también entiende que, pues, también tengo vida, tenemos cosas que hacer. Y hay muchísima gente. Pero recuerda, si no estás sorprendido, no solamente convencido, es muy diferente. Sorprendido. Vamos a empezar a contestar todas sus preguntas. Vamos a dar las respuestas. Agustín Tamez, gracias. Me gustó mucho. Muy bien explicado. Muchísimas gracias, Agustín. Las investigaciones que se hacen. Hay programas como estos, que son de conocimiento, así que se tiene fresco del día a día. Pero hay programas que se hacen, como los collares. Hay muchos programas de santo. Que hay mucha investigación. Tenemos unos programas de santo, de Quién es Obatala. Te lo recomiendo, si también te gusta la santería. Quién es Obun. Y no hemos podido sacarlo de los demás. De Legua, de Ochun, que es el que sigue. Porque son trabajos de investigación muy fuertes. Yo tengo que leer cientos de hojas para poner mi experiencia, comprobar datos para poder sacarlos. Entonces, yo te agradezco mucho, Agustín Tamez. Praxo 06. Tiene una buena coherencia. Nos dice lo que ha descrito. Lo felicito. Se ve que hiciste un buen trabajo de investigación. Mira, aquí ya se lo tengo. Muchas gracias. Mayombe es una religión. Mayombe es un corpus. De hecho, Mayombe es un culto, más bien. Algo que se va cultivando. Es diferente. Mayombe no tiene tratado ni con Ifá ni con Osha. Exactamente. Mayombe es de boca a oído. Es precisamente lo que es la brujería, la parte primitiva de todo este tipo de artes afrocubanos. Mayombe es una grandeza. Coincido. Mayombe es sabiduría ancestral. Perfectamente. Mejor no lo pudiste. No lo puedo haber dicho yo, Praxo. Mayombe no depende de ninguna otra religión. El sacerdote de Mayombe es el Tata. Que en África se le llama Infumo. Sí, exactamente. Infumo es como el chamán allá. Son los chamanes muy diferentes a lo como hemos estructurado aquí. Son los que dictan las reglas del Munanzo. Y que deben de ser respetadas para un Tata en Tolila y un Cunancheta. No le pide opinión a ningún santero, menos un Babalao. Exactamente. Palo es palo. Si tú vas y te dice un Babalao, compañero Babalao, que te diga, mira, te tienes que rayar. Infa no manda en palo. Eso lo tienes que tomar en cuenta. El Babalao te puede mandar. Tú vas con la prenda de un palero y la prenda te puede decir, bueno, ¿y quién es ese Urula? A mí no me manda Urula. A mí me manda mis muertos y mi prenda. Punto. Con todo el respeto. Si te puedo decir, yo soy Oba Uriate y Tata. Entonces, cuando estoy con personas que prefieren santo, muchas veces sale un signo que se llama Obunda, donde el metal está cerca de la persona. Puede ser un accidente, puede ser una operación, puede ser algo fatal. Y se puede, pues, trabajar. Hay formas de trabajarlo. Hay muchas formas de trabajarlo. Santo resuelve todo. Pero también una de las propuestas que se pueden hacer es, ¿sabes qué? Vamos a ver a la prenda, a ver qué te dice. Si tú gustas, si te acepta, tienes camino, pues podemos de alguna manera trabajarte también con un rayamiento. Cuando las casas se trabajan así, está bien. Y cuando el Tata ve que va a tener también ventaja, el rayamiento. Pero sí, es un babalao y fa, con todo respeto, no, no manda el mayombe. Pau González. Hola, me gustó mucho la información que vi en ambos videos. Pues todo lo describes en esos videos. No tuvo nada que ver conmigo en mi iniciación y rayamiento. Desgraciadamente, solo me estafaron y abusaron de mí. Pues mi supuesto Tata fue dirigido por un supuesto babalao. Eso está totalmente mal. De hecho, si es afrocubano, hay que entender esto. Un sacerdote afrocubano, recuerda que en el afrocubanismo, los babalaos criollos, como le llaman, dividen las tierras. Es un programa, lo sacaremos después. Dividen en Osha, en Ifá, en el tradicionalismo, ¿no? Ahí hay una coherencia diferente. Hay un problema, pero si es afrocubano, no tiene nada que ver. Y mi Tata no tenía ningún atributo mencionado en los videos. Hasta el contrario, el supuesto Tata abusó de mí en el ámbito sexual. Hay que tener mucho cuidado. Voy a hacer un poco de paréntesis. Yo sí he visto, no voy a mencionar, he visto alados, he visto santeros que, pues, abusan de las personas. Acá nosotros, los rompimientos en santo, bueno, yo hago de tanto de mujeres como de hombres, pero solamente se rompe la parte de encima. En cuestión de las mujeres, después ya tú te rompes. Así es como yo lo hago. ¿Por qué? Pues, precisamente por respeto. Aquí estamos haciendo algo de respeto. Con los hombres, obviamente, no hay ningún problema. Yo he visto, incluso, a laos que tienen sexo con las personas, para los guerreros. Yo también, bueno, también sé de personas que agarran a las personas y las untan, y las andan tocando, para que según esto es el ritual. No, aquí la verdad es diferente. La verdad, lamento bastante a Pau González, porque esto solamente daña la religión. No, no somos todos así. O sea, en la religión hay diferencias. También tienes tú que entender, porque si tú ya estás viendo eso, pues tú mismo puedes decir, sabes que no, o sea, esto no va. Una religión tiene que tener coherencia. Una persona que es un Tata, pues tiene que tener un respeto. Y es más, hasta tú le puedes decir, sabes que yo no quiero esto. A lo mejor rompimiento, no sé, no tengo confianza. Siempre va a haber maneras para que tú lo puedas hacer. Y en Paloma Yombe, aquí, así como yo lo manejo, como me enseñaron, en Paloma Yombe los hombres rompen a los hombres y las mujeres a las mujeres. Por eso, toda casa de Paloma Yombe tiene que tener una yaya. Esto es importante. Punto. Esto lo lamento. Dice, al igual que este supuesto alado, nunca me dio nombre de registro. No es nombre de registro, es más bien nombre, el nombre de Palo, tu firma. Esto es muy importante porque, y hay que saber darlo, hay que saber, el nombre de Paloma Yombe es muy importante, porque eso va a definir tu nueva vida. Cuando a ti te hacen una ceremonia de Paloma Yombe, un rayamiento, un inquimba, están cambiando tu vida, te están matando para renacer. Entonces te tienen que dar un nombre. El nombre tiene que ver, primero, con el empungo que te va a hacer frente. Tiene que ver con algunos elementos secretos que el tata sabe. Después tiene un apellido. El apellido es el linaje de la casa. Ahí, cuando te dan el apellido, te das cuenta de qué casa tú vienes. Esto es muy importante que tú lo sepas. Dice que no le explicó absolutamente nada sobre la religión, sobre lo que podía ser o no. Solo me dio un collar café. Collar café. Los collares, los colores, vamos a poner que ahí no hay problema. Al fin y al cabo, son cuentas de plástico, tienen un hilo, se lavan y la espiritualidad va en el lavatorio. Pero en los collares, como hemos visto en los programas de Paloma Yombe, se acostumbran collares de diferentes cuentas como una forma de distinción. Al fin y al cabo, materialmente son los mismos. Me pidió una serie de materiales que uno utilizaría para realizar un lucero. Me pidió dinero por lechura de dicho, la cual fue causante de conflicto. No me quedó una buena experiencia con esa persona, pero me siento muy interesada. Sí, claro, toda persona que se raya tiene que tener por fuerza un lucero. El lucero tiene un costo, claro, en donde se incluye una mano de obra. Esto hay que tomarlo en cuenta. Un lucero bien hecho puede tardar horas, cuatro horas en lechura, en conseguir las cosas, en realmente ya desde que te dicen que lo tienes que recibir hasta que lo entregue, hasta que se entrega. Tarda mucho, puede tardar semanas. Depende también la persona. También tú dices que estás muy interesada. Si tú estás en la Ciudad de México, tú te quieres acercar. Adelante, aquí te aseguro que las cosas van a ser muy diferentes. ¿Por qué? Porque somos personas también públicas. La página, si te das cuenta, tenemos 30 mil seguidores. Y los videos de Paloma Yombe que hemos sacado han tenido la aceptación de miles, miles, decenas de miles de personas. Entonces, imagínate un comentario negativo. Nosotros también cuidamos mucho eso. Es una confianza que también podemos dar. Vero Rivera, en Salam Alecum, muy buena explicación. Muchísimas gracias, Vero Rivera. Es importante que nos digan de dónde son. Esto también nos ayudaría mucho. También que algo les interesó a la religión. No lo sé, algo también. Pero de todos los comentarios, me encantan. Muchas gracias, Vero Rivera. For International Hotel Consulting, me parecen buenas explicaciones, muy sanas. Muchas gracias. De hecho, tú ya has tenido varias, has posteado varias preguntas. Bueno, más bien comentarios. Muchísimas gracias. Ojalá un día, pues no sé dónde tú seas, puedas tener contacto con nosotros. Eso sería muy agradable que nosotros te podamos recibir. También tenemos a Carloki Locking. Como siempre, excelente información. Gracias. En espera, además. Te agradezco muchísimo. Ya tiene un poco su comentario. Como ves, hemos sacado algunos programas. Espero que te haya gustado, que hayan estado a la altura. De lo que tú esperabas. Raimond Castell. Castellí. Una manera magistral de contar los conocimientos sobre la religión. No tan seguida. Saludos. No tan seguida. En estos momentos. Agradezco tu comentario. Y aquí solamente es decir verdad. No es querer adornarnos. No es querer. Es hablar puramente de palo. De lo que nosotros hacemos día a día. Porque también, sí, obviamente, se investiga. Se le pregunta al padrino. No es la experiencia. Pero es la experiencia del día a día. Lo que nos hace tener esta coherencia. Esta incluso facilidad de palabra al hablar de la religión. Carlos Pérez. Buenísimo. Nos dice. Muy bueno. Espectacular. Muchísimas gracias, Carlos Pérez. Tu comentario también es espectacular. Sinestro Palomonte. Me gustó mucho el video. Es bastante ilustrativo. Y reitera puntos que muchísimos religiosos ignoran. Y otros, al parecer, por una cuestión superficial, atacan a palo. O lo nombran como si fuera algo inferior. Y nada que ver. Es una religión hecha y derecha. Solo tengo dos precisiones. La primera no es Mayombe. Porque aunque de forma coloquial, así le decimos, la rama Mayombe es casi inexistente en su práctica. Si existen Mayomberos puros, están muy bien ocultos. Bueno, aquí nos están diciendo. Estoy yo recortando las preguntas. Lamentablemente ya no la pude abrir. Te agradezco mucho tu comentario. Sí. De hecho, las transformaciones son muy importantes. En África, cuando se da esto, son los chamanes. La rama de Mayombe, que lo conocemos, viene de Mayombe. Son los esclavos que vienen. Se puede llamar palo Congo. También palo Mayombe. Y tienen muchas ramas. Tienen mucha razón en esto. Las ramas van adaptándose y van fusionándose. Hay unas que conservan mucho la pureza. Como puede ser la changaní. Es una rama que conserva mucho la pureza. También hay una rama como la quimbisa. Que empieza a agarrar poderes de todos. Tenemos la brillumba. En donde la brillumba sí se mezcla un poquito más con santo. De una forma bien hecha. Tenemos muchas ramas. Yo agradezco mucho tu comentario. Lamentablemente no lo puedo abrir. Pero bueno, te agradezco mucho. Arefapuga, me gustó mucho el video. Espero otro con el mismo tema. Saludos y explicas muy bien. Muchísimas gracias, Arefapuga. Se hable esto, rector. En Salam Alecum, excelente video. Muy bien explicado. Gracias. También te agradezco por tu comentario. Licenciado Jorge Ricardo Sánchez Gamboa. Salam Alecum. Malacum, Salam. Muy bien, espero sigan así. Y no se salgan de la misma tónica seria y de altura. Esto es la tónica del sendero de los brujos. Si ustedes se meten a la página. Van a encontrar muchísimos temas del mundo esotérico. Yo empecé prácticamente. Yo a los seis años tenía ya una cierta evidencia. Y a los doce años yo empecé con el tarot. Era lo que yo tenía a la mano. Y desde ahí pues yo empezaba a recibir gente. Y la gente cuando iba y preguntaba por mí. Pues esperaba ver yo creo que una persona adulta. Y pues salía un niño, ¿no? En ese tiempo. Y desde ahí hemos estado atendiendo gente. Hemos estado entendiendo los problemas. La tónica seria es porque cuando yo entré en todo esto. Pues yo no creía. Yo la verdad para mí yo buscaba la manera de observar que esto era mentira. Afortunadamente me han tocado maestros muy buenos. Que han sabido mostrarme bien las cosas. Y pues que han trabajado bien. Y que yo he visto los resultados. Entonces yo trato de ser coherente con lo que yo he vivido. Con lo que yo hago a diario. Y con lo que yo estoy proyectando en mis palabras. SV. ¿Puedo recomendar algunos libros para estar mejor informados? Mira. Te anticipo. Sí, sí hay libros. Sí, claro. Pero Paloma Yombe es de boca a oído. Porque quizás el trato donde tú te inicies haga luceros de cierta forma y tú ves un tratado. Sí les recomiendo lo siguiente. Los tratados no son buenos. No. O sea, yo he leído muchos tratados, claro. Y les he encontrado muchísimas fallas. Pero esto es porque yo ya sé. O sea, si tú llegas a un tratado y ya con eso tú quieres practicar la religión. Sí te vas a topar con algunos problemas. Sí hay libros que son buenos. Pueden ser incluso la Cruz Conga. Es un libro que a mí me gusta. Los tratados de Montero. Creo que así se llama. No, Montenegro. Esos libros son buenos. Sí hay algunos que tú pudieras llegar a encontrar. Ahorita de bote pronto. Pero recuerda que Paloma Yombe es de boca a oído. Esto es muy importante que lo tomes en cuenta. Porque tú puedes llegar y a lo mejor en un libro te dicen que así se hacen las cosas. Pero tu padrino se hace de otra forma. Y tú por ingenuidad dices, no, padrino, está mal. El padrino te dice, pero ¿de dónde sacas que estoy mal? Entonces puede haber conflictos. Hay que tener ese respeto. Libros en Paloma Yombe. Sí, sí hay, claro. Pero hay que entender que cada casa tiene su forma de hacer las cosas. JJS. En Salam Alecum. Muy buenos comentarios de la religión. Muchísimas gracias, JJ. Yo te agradezco mucho. Milagros Morales. Agradecía por su ilustración. Luego de una consulta debo rayarme en palo. Soy de Venezuela. Esto por resguardo. Ya que a mi hijo le van a entregar prenda próximamente. Esta ceremonia es muy seria y profunda. Y densa. Espero mi espíritu la resista. Es literalmente una siembra de una entidad en el propio cuerpo. Tienes unas ideas claras. Me agrada. Yo te podría decir que es renacer. Es morir y renacer. Eso es el rayamiento. Renacer a una nueva vida. Renacer a nuevas opciones. Renacer a nuevas oportunidades. Hay personas que llegan que no se pueden embarazar. Y de pronto se rayan. Médicamente ya lo pueden hacer. Personas que incluso de verdad no han podido caminar. Y cuando tú vayas a la casa tú vas a comprobar muchísimas cosas. Personas que han tenido enfermedades muy fuertes. Tampoco te puedo decir que hay enfermedades de acción terminales. Bueno. Tienes que ir a la casa para que tú lo compruebes. Por una diabetes. Pues bueno. No se nos cura. Pero si te podemos dar una mejor calidad de vida. Hay problemas que ya son congénitos. Hay que entenderlo. Pero si el espíritu te dice sí. Ahí sí ya. Nadie puede decir que no. Saibuster Medina. Hola buenas noches. Me pareció muy interesante los dos videos sobre Panamayombi. Quiero saber si en la Ciudad de México hay algún lugar que me puedas recomendar. Para saber más sobre esta religión. Precisamente nosotros estamos al norte de la Ciudad de México. Cerca de lo que es el Parque Tesozomo por el CCH. Ahí nosotros estamos dando consultas. Solamente con un poquito de paciencia. Porque gracias a Dios. Como lo menciono. Gracias a Enzambi. Hemos tenido mucho trabajo. Emanuel González. A la male con Empangui. Buen día Bachete. De verdad que si el primer video me pareció bueno. En este se ganó el número uno. La verdad una información Empangui. Empangui es hermano. Para los que están familiarizándose. Este meo Tate Enkisi te manda bendiciones. Muchísimas gracias. De verdad son muy bien recibidas. Y de igual manera. Que Enzambi y Enpungo Takutare. Siempre cuenda Bachete en todo tu insula o en ganga. Igualmente que Enzambi y Takutare te a toda familia. Para que todos sean cuen en ganga. Cuentaba Cheche. Cuentaba Cheche. También tenemos a Vanessa Nazario. Que nos escribe desde Rochester en New York. Es una ciudad muy bonita. Yo puedo decir que a mí Estados Unidos no me agrada mucho. Pero en New York precisamente si me encantaría conocer. Que bueno que nos escuchan desde allá. Me encanta esto también en México. Yo siempre, espero también lo entiendan. Voy a dar mucha importancia al país donde yo estoy. Pero también hay que considerar si ciudadanos del mundo. Y me encanta también que nos escriban de muchos lados. Tenemos registros que nos han pedido de Perú, de Colombia, de Venezuela. Esto la verdad me encanta. También de Los Ángeles. Para como ven de New York. Por parte de Vanessa Nazario. Nos pregunta si nos puede hacer un registro desde allá. Sí, sí lo podemos hacer. Cuando se hace un registro que las personas viven en otro lado. Hay un costo. Pero el costo va suscitado. ¿A qué? Te llamo. Te digo. ¿Sabes qué? El espíritu dice esto, 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 esto. Te hace coherencia. Te agrada, te gusta. Te digo el costo. Punto. Eso. Así se trabaja aquí. No de otra manera. De primero depositame. Y te digo tres, cuatro, cinco cositas. Y ya me depositaste. Ya te fregaste. No. Aquí es diferente. ¿Sabes qué? Si no te gustó. Pues lo único que te hice perder. Pues fue tu tiempo. Y bueno el mío también. 1906. Así se pone. Salam Alecum. Malcum. Salam Alecum. La buena noche. Tengo una duda. Tata. Estoy rayado con siete rayos y me entregaron un matari. Me gustaría saber más sobre lo cual me fue entregado. Aquí es muy importante. Bueno, nos felicita por el programa y el canal. Aquí es muy importante 1906. Lo siguiente. Tienes que entender esto. Todo lo que tengas que saber te lo tiene que decir tu padrino. Porque él tiene una forma específica de hacerlo. De decir que se tiene que poner. Son reglas diferentes. No es como en santo. Yo también soy ovariate. Y en santo son una regla. Y la regla te dice que A, B y C. Y respetas A, B y C. Paloma Yombe. Si tiene su esencia. Claro. O sea, no te pueden hacer un rompimiento. O una arrogación. Y te pueden echar un corojo. Porque pues no sé qué rayos estarían haciendo. Si hay una coherencia. Pero aquí yo sí respeto a tu padrino. A quien te lo entregó. Un matari. Para quien no sepa. Si están familiarizados con la Oshifá. El matari vendría siendo como la Ota. Que es la piedra. Recuerden que los espíritus eternizan. Se eternizan en las piedras. Y entonces el matari. Es lo que le llaman también del corazón. Y se puede crecer después. Hacer un gajo. O hacer una prenda. ¿Cómo se atiende un matari? Pues tú le puedes echar su aguardiente. Le puedes poner su vela. Le puedes poner su puro. Si tú ya tienes forma de comunicarte con él. Pues de alguna manera darle algo que le está gustando. A siete rayos. Le puedes poner manzanas. Con canela. Le puedes poner manzanas con miel. Que sea el número de seis. Eso le gusta mucho. Si tú lo quieres hacer. Una buena botellita de vino tinto. Y eso le va a agradar. Pero yo respeto a tu padrino. Y él te tiene que decir. Si es lo correcto. Pero de alguna manera vamos a coincidir. Roberto Ortega Silva. Gracias por todo este gran conocimiento. Que nos das padrino. Todos mis respetos para mis mayores. Yo te agradezco mucho Roberto Ortega Silva. De verdad por tus palabras. Rafa Casjim. Buenas noches. Gracias por el gran programa. Senderos brujos. Uno no termina de aprender. Salam alecum alecum sala. Nunca, nunca se termina de aprender. Yo diario atiendo. Diario estudio. Diario estoy viendo ahí. La manera de aprender. Estoy con mi padrino. Le pregunto. Me encanta todo esto. Porque el conocimiento. Es infinito. Bueno si no es infinito. No te alcanzan 3, 4, 5 vidas. Te lo aseguro. Cuando yo he tenido la tontería. De pensar que yo ya sé. Más o menos. Voy y me topo con algo. Y me dice. Espérate. Date cuenta. Sabes nada. Sabes nada. Y esto. Al final como me agrada. Porque me gusta conocer más. Sorprenderme cada vez más. Con esta hermosa religión. A la cual amo. Alex González. Max Enzo. Sería bueno. Una de preguntas y respuestas. Sobre lo Shifa. De hecho. Después de que terminemos. Todas las preguntas de Pablo Mayomi. Nos vamos a orientar. Uno de. Preguntas y respuestas. Es un poco diferente. Porque ahí si hay estructuras. Ahí hay que respetar. A veces hay que incluso referir Oduns. Hay que referir Ipataquíes. Es diferente. Pero lo vamos también a hacer. Hay conocimiento. Yo creo que si me da para poder hacer un programa de esos. Y si no. Pues lo estudiamos. Lo investigamos. Eso también a mí me encanta. Jaime Restrepo. Si uno es católico. Y desea ingresar en Pablo Mayomi. ¿Se puede profesar a más religiones? Totalmente. Aquí no hay ningún problema. La mayoría de las personas que se inician en Pablo Mayomi. Ya lo hacen a una edad adulta. Donde ya tienen una conciencia. Y la mayoría pues profesaban la religión católica. Los espíritus son de verdad bien sabios. Hay personas que me llegan muy católicos. Y el mismo espíritu te dice. No te salgas de tus costumbres. Yo le digo. Oye tú profesas una religión. No te salgas de tus costumbres. Incluye a estos empungos en tus rezos. Incluye en tus peticiones. Y la gente me termina diciendo. Si es que yo soy muy católico. Yo le rezo a la Virgen. Sigue rezando a la Virgen. Esta religión nos dice. ¿Vas a ser católico? Pues soy un buen católico. Rezale. Cumple con lo que tienes que ser. Si tú eres budista. Cumple con Buda. Si tú eres maometano. Lo que tú quieras. De verdad. Incluyelos. Hay mucha gente que posteriormente. Les va también en Paloma de Yombe. Llegan también a sentir. Amar. A querer esta religión tanto. Que empiezan después a dejar a sus deidades. Y los mismos espíritus te dicen. No espérate. A ver. Tú tenías un San Judas. Tú tenías una Virgen. Sigue con eso. Porque un viejo amigo nunca se olvida. Y cuando tuviste problemas. Ellos estuvieron contigo. Entonces sí se puede. Siempre y cuando respetes tu religión. Y seas una buena católica. Daniel Montana Marmolejo. Padrino. Gracias por tu ayuda que nos brindas. ¿Se puede traer collares de santos si está rayado? Sí. Claro. Totalmente. Eso no hay ningún problema. Yo te recomiendo que no uses los de santos con los de palo. Eso no los uses por respeto. Porque también luego yo he visto gente. No lo sé. La casa donde. Bueno. En mi casa. Casa de palo. Y mi munanzo. Yo siempre le digo a todos. Por favor. Sus collares por dentro. Así. Bien discretito. Porque son sus armas secretas. Que la gente no se entere. De verdad. Porque imagínate. En tu trabajo. Una persona le va mal. Saben que tú eres palero. Ya cree que tú le estás haciendo algo. Esto es muy normal. Eso pasa muy seguido. Entonces sí se prefiere la discreción. Pero. Si tú tienes. Estarrayado. Y esas collares de santo. No hay ningún problema. Yo por ahí escuché decir. De que imagínate. Que te hagan un santo. Y después te hagan palero. Ese espíritu. ¿Qué va a hacer contigo? No. Claro que no. Realmente. Los espíritus son sabios. Si es una prenda de verdad. Incluso. Todos los sucesos. Que van a pasar en tu vida. Te van a llevar. Incluso. A que tú puedas coronar. O viceversa. El mismo santo. Te va a llevar a tu camino. De palo mayombe. Que no aquí. La mente humana es grandiosa. Es muy grande. Es muy amplia. Puede tener. Muchísimos conocimientos. Y nosotros tenemos los empungos. Yo considero que nosotros tenemos los empungos. En toda nuestra vida. Tenemos. Fuerza a trabajar. Tenemos ese conocimiento. Como Sara Banda. Tenemos esas ganas de vida. De vivir. Como Siete Rayos. Buscamos el amor. La salud. Mamá Chola. Queremos que nos salgan los caminos. Tenemos inteligencia. Como Lucero. Tenemos experiencias. Como Tiene la Tierra. Aquí. Todos tenemos. Pero. Cuando nos rayan. Nos van a proteger. Determinados. Empungos. Pero no quiere decir. Que solamente esos van a estar. Toda nuestra vida. También tenemos a. Beto Vélez. Que nos dice. Disculpa. Para Whatsapp. Tú dices. 2828. Sí. Aquí. Perdón. Aquí es. 2880. Disculpen. Es que. No había visto bien. Yair Ramón. Cualquier persona se puede rayar. O solo son contados las que pueden. No. No cualquier persona se puede rayar. Para esto hay que ir con. Tata. Mira. Cuando las personas van. Muy raro. De verdad es muy raro. Que cuando les toca. Incluso el espíritu dice. Que se tienen que rayar. Yo les digo. No. Espérate. Vamos a resolverlo. Con esto. Vamos a dar un gallo. Vamos a dar. Una gallina. Vamos a dar un chivo. Vamos a hacerte. Un rompimiento. Vemos la manera. Tú tienes que ir viendo. Si te gusta. Investiga. Te mando ahí. Los links de los videos. Si quieres ver a la casa. Para que platiques con los ahejados. Que te vayan diciendo. Conócelo. Y después. Entonces. Ya. Como ya tenías tú. Digamos. El camino para hacerlo. Ya con una decisión. Hazlo. Pero ya cuando la gente lo hace. Cuando la gente que va a la casa lo hace. Se raya. Ya sabe que esto funciona. Ya tiene un cariño. Ya tiene un respeto. Y yo lo que hago. Es que la gente que se vaya a rayar. Tenga eso. No es nada más así. Como por el dinerito. Así. Mira. Yo te rayo. Y te rayo también. Y te hago. No. 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 Yo prefiero hacerlo de esta manera. De verdad. Hay gente que sí. El espíritu dice. Urge. Cambio de vida. Hay que hacer esto. Entonces. Te explico el por qué. El por qué se tiene que rayar rápido. Los costos realmente. A mí me vienen de muchas otras casas. Y la verdad que yo me impresionan los costos. Digo. Yo creo que ahí me equivoqué. No. O sea. Porque. Bueno. Ya en serio me da coraje. Porque. Llegan a cobrar. 12 mil. 15 mil. 20 mil. Por un rayamiento. Muchísimo. 8 mil. 30 mil. No. La verdad. No. O sea. Bueno. Si algo. Si te aseguran que te lo va a resolver. Y tú tienes. Y lo pagas. Pues bueno. Gracias. Y bendiciones. Pero muchas veces también. Hay gente que se dedica a vivir de esto. Y cuando el espíritu sabe que tú te estás lucrando con esto. De verdad que hasta te quita los poderes. Yo he conocido muchos religiosos. Que han lucrado mucho con esto. Y al principio eran buenos. Y después. Pum. Va. Va. El poder. Entonces. Aquí. Gracias a Enzambi. Como lo digo. Lo repito. Hemos tenido mucha gente. Tanto en palo. Como en santo. Ayer simplemente. Pues hicimos la ceremonia de cinco collares. Se recibieron varias personas en Paloma Yombe. Hicieron sacrificios. Siempre terminamos muy noche. Pero. Por algo. De verdad. Y toda la gente queda satisfecha. Toda la gente. De verdad. Queda bien en orden. Y bueno. Aquí. Aquí yo te comento esto. Beto Vélez. De hecho. Yo necesito mucha ayuda. Ya te mandé mensajes a tus números. Disculpa. Ya me han dicho de ti. Ya tengo tu caso. Voy a ver si. Te van a dar ya la cita. Perdón que no los tenga tanto en mente. Porque Verlugo es. Es mucha gente. Por eso tengo gente que me apoya. En la. En tomar. Incluso sus mensajes. Son dos personas. En la casa. Tenemos personas que van también a Tarot. Tenemos también a Lourdes Botello. Que son para personas que necesitan una reconstrucción emocional. No tiene nada que ver con palos. Todos que te estoy mencionando. Pero también tenemos personas. También estamos en cooperación. Con Casa de Santeros. Con Casa de Babalaos. Y en la propia casa. Cuando tú vayas. Yo tengo a Ejados que ya saben tirar los chamalongos. Que saben interpretar el oráculo. Y otras personas que me ayudan. Que para los rompimientos. Que para recoger. Que para las hierbas. Que para hacer esto. Que para hacer aquello. Que de verdad. De verdad. Somos un gran equipo. Yo agradezco a todo mi equipo. A toda la casa. Para que. De verdad. O sea. Yo. Yo lo agradezco. Entonces. Ahí tenemos. Tenemos ahí. Tu caso. Julio Martínez. Hola. Buenas noches. Tengo poco de caminar. Con la religión. Y aún me falta mucho. Por aprender. Y que mejor. Que hay un medio. Para aprender más. Espero que no. Nos falten sus videos. Muchísimas gracias. Yo también. Porque a veces. Es un poco complicado. Darme el tiempo. Para poder hacer esto. Pero bueno. También. También les tengo que confesar. Que es algo que me gusta mucho. Interactuar sobre todo con ustedes. Yo también aprendo. Y también me doy cuenta. Que mucha gente se acerca aquí. Que han tenido malas experiencias. Con pseudo religiosos. Y para mí es. El poner en alto. El nombre de esta religión. Poner realmente. Un poquito. Para que todo esto. Haya personas más creyentes. Creyentes más felices. Haya un menos suicida. Como dice Lourdes Botella. Una gran amiga. Haya un menos depresivo. Haya una persona menos negativa. Eso es un gran pago. De verdad. Sí. Claro. Hay un pago económico. Pero es un gran pago. El hecho de poder. Tener esa satisfacción. Este oficio. Es muy bonito. Te da muchas satisfacciones. Muchas satisfacciones. El ver a una persona que ya se curó. Una persona que está bien en su familia. Una persona que está. En sus negocios bien. Una persona que ya se encontró a sí misma. Una persona que ya. Ha cambiado sus formas de ser. De verdad. Esto es un pago excelente. De verdad. Ahí la gente luego llega. Padrino. Tome esto. Padrino aquello. Yo les digo. ¿Sabes qué? Los espíritus. A los espíritus. Entonces cuando vayan. Ahí van a ver. Ahí a los santos. Se van a ver a los empungos. Llenos de fruta. Llenos de botellas. Que es la gente. Que de verdad. Está agradecida. Y yo les agradezco. Su confianza. De verdad. Vamos también con. Vamos a ver poco a poco. Porque. Aquí tengo como. Un relajito. Ya les he comentado. Alexis. Moreno. Salam Aleikum. Buen video. Con una excelente explicación. Y sobre todo. Sin hacer sancocho. Sancocho. Para los que no conozcan. Es hacer como fraude. Palo no debe mezclarse. Eso ya lo hemos dicho. Palo es palo. Santo es santo. Es muy diferente. Las cosas. Parecieran lo mismo. Parecería que hay. Que se sacrifica. Que se hacen robación. Que se hacen. Ciertas cosas similares. Pero son cosas muy diferentes. Un ejemplo. El paraldo. El oparaldo. En el fa. En la hoja. Hay que hacerlo con telas. Hay que poner pollo. Hay que hacer sacrificio. Hay que después enterrarlo. Se hace todo un relajo. En el muerto. Pues es diferente. En el muerto. Se agarra. Se prepara. Se curan. Unas cosas. Se pone a la persona. Y se saca el espíritu. Bye. Ya. Se acaba. Pero también hay otras cosas. Que en santo. Pues también son. Tienen un poco más de facilidad. Las dos religiones son hermosas. Pero no hay que mezclarse. No se debe mezclar. ¿Por qué? Porque hay que tener un respeto. De verdad. Eso es importante. El respeto. Debe duriar. Aquello de los collares. Aunque sea una vez al año. Y buscar siempre variedad de menga. Es lo que yo expliqué. Imagínate que a ti te van. Y te pegan. Y te hacen un sacrificio de gallo. Pero tu collar ya comió gallo. Entonces ya. Es como una vacuna. Te pega. Pero te pega muy poquito. Pero va una persona. Y dice. Sabes que vamos a dar chivo. Y si tu collar no comió chivo. Te va a pegar un poco más fuerte. Tienes un collar. Si te va a proteger. Pero si tu collar ya comió chivo. Ya comió tortuga. Ya comió perro. Ya comió gato. Entonces. Pues. Van a tener que. No sé. Matar a un animal raro. Pero como tu collar. Ya va a tener también mucha sangre. Es diferente. Los collares. Cuando. Se le hace. Toda la ceremonia. Hay dejados que luego me da. O sea. Llegan con sus collares. Pues ahí no. Me puede lavar mis collares. Claro que sí. Déjame que haya un lavatorio. Ahí está el día. Yo te lo lavo. Hago la ceremonia. Si me agrada. Que los dejados. Cuando estén ya. Cuando están dentro. Vean. Y sean partícipes de todo. Para que vean. Todo lo que hay detrás. De sus collares. De sus fundamentos. De los que yo le entrego. Para que vean. Realmente. El gran trabajo que se hace. Esto. Eso me. Eso me gusta. Pero. También. Y ya después llegan. Es padrino. ¿Cuándo pasa por él? Espérate. 21 días. ¿Cómo padrino? Claro. Tiene que estar tomando sombra. Y cuando toma sombra. Imagínate. Nosotros trabajamos. Prácticamente diario. Y diario. Gallinas. Gallos de pelea. Gatos. Diario. Este. Chivos. Y ahí están los collares. Come. 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 Ayer precisamente. Fue un. Un ahejado. Por su collar. Ya que se lo di. Se veía ahí todo. O sea. Si se lavó. Se volvió a lavar. Después. Mira. Ahí está. Y se nota. ¿No? Cuando un collar está comido. De 21 días. Y que come. Prácticamente. La prenda. Diario. Hay gente que dice. No. Es que la sangre está mal. No. La sangre es fuerza. La sangre es poder. Imagínate. Si tú vas. Y dices. Bueno. Es que. Voy a comer cada tres días. Porque eso está mal. Va a estar todo débil. Entonces la prenda. Afortunadamente. Gracias a todos ustedes. Gracias a la gente que viene. Come. Come bastante bien. Y sus collares. Ahí están. Y ahí están. Ahí te lo entregué. Ya. Lo voy a comentar. A ver cómo se sintió. Voy a hablar al ratito. Dependiendo del animal. Que se le dé. Se refresca con gallo. Diferentes mengas. No debe dejarse caliente. Ya que perturbará al portador. Una vez. En vez de ayudarlo. Si eso. La idea. Hay personas. Que de plano. No pueden sacrificar. Porque. El mismo espíritu dice. Ya la sangre ya corrió mucho. Ya mucha enfermedad. Muchos problemas. Ahí si es diferente. Incluso hay personas que. No puedes usar nada colgado. Luego. Lo este. Ahí me están diciendo. Pero por qué padrino. Quiero mi collar. No se puede. Te lo está mandando el espíritu. Hay sus razones. Pero si la sangre siempre va a dar fuerza. Esta es la idea que nosotros tenemos de la casa. Hay mucha casa que dice. No. No puedes sacrificar. Porque eso. Calienta. No. Hay que entenderlo. La sangre. La menga. Como se le dice. Es el combustible. De la prenda. Para que nosotros. Cuando le pidamos. Tenga la fuerza. Más fuerza. Porque la prenda es muy fuerte. Para que te pueda ayudar. Esto es importante. Que lo tomen en cuenta. En esta casa. Yo respeto. Lo que hagan las demás. Y es si Arellano. Gracias. A mí me encanta su programa. También tengo. Muchas dudas. Acabo de iniciarme. Pero pregunto muchas cosas. Y a veces mi padrino. Solo me dice. Que está bien. Hay que saber. Caminar. Antes de correr. Si. Hay padrinos. Que se van al otro extremo. En donde no te dicen nada. Porque no quieren que sepas. Acá es diferente. Acá me encanta. Por lo que. Me encanta. Que los dejados pregunten. Incluso cuando estamos haciendo los cantos. A ver. Esto por qué. Qué estás diciendo. Hay padrino. No me digas nada más de tonterías. Y no repitas por repetir. Esto significa esto. A ver. Aquí estamos haciendo este ritual. ¿Por qué? No padrino. Pues no sé. Ah. Porque el espíritu. Así, así, así. A ver. ¿Por qué se le hizo esto a esta persona. En lugar de esto. Cuando parecía una ceremonia normal. No padrino. Ah. Yo te voy a explicar el por qué. De verdad me gusta mucho. Me gusta mucho. El que la gente sepa. A mí me encanta. Que las personas que vengan de mi casa. Que vengan de esta casa. Cuando vayan con otras personas. Con otros religiosos. Y le pregunten. Sepan. Sepan. Eso me agrada a mí mucho. Para mí es algo. Yo siempre les he dicho. A todas las personas que se rayan. Que están en la casa. Aquí no se hacen seguidores. Aquí se hacen líderes. Personas que piensen. Personas que actúan. Aquí muchas personas salen. Ya se hacen brujos con el tiempo. Y de verdad brujos. Que ya están resolviendo. Padrino. Me vi una persona. Me atreví a hacerle esto. Bueno. Ya te pegaste esto. Pero qué bien que la sacaste adelante. Qué padre. Yo te aliviano. No te preocupes. Vamos a hacer esto. Padrino. Que crey. Yo ya hice esto. Padrino. Me se enfermó. Mi primo. Padrino. Mi mamá. Pero le hice esto. Así. Luego me llaman. Ya que tienen su lucero. Padrino. Tal, tal, tal. Ah mira. Te vas a hacer esto. Le vas a poner esto. Porque esto es para esto. Y mira. Y aparte te doy otros dos. Para, tal, tal. Y cuando tengas esto. Pum. Ahí está esto. Ahí me gusta mucho. Como lo ven. Precisamente por eso hago este programa. Cada persona. Hay que respetarlo. Puede haber padrinos. Que a lo mejor tuvieron una mala experiencia. Les pagaron mal. Les dieron mucho conocimiento a sus aijados. Y sus aijados. Pues terminaron pagando mal. Y entonces por eso son así. O hay personas que dicen. Se rayan. Y de pronto no tienen sus luceros. No tienen nada. Y padrino. Como se hace lucero. Padrino. Como se hace un quiniquín. Padrino. A ver. Cálmate. Para qué chingados. Quieres saber cómo se hace. Si tú ni lo puedes hacer. Mejor aprende lo que tienes que aprender. Y después cuando tú lo hagas. Es más. Hasta te vas a cansar de estar haciendo luceros conmigo. Cuando tú ya tengas tu lucero. A ver. Ven. Te vamos a ayudar. Ayúdame. Pásame esto. Vamos a lo de la cazuela. A ver. Ven. Te vamos a hacer las firmas. Vamos a hacer el fuego. Vamos a hacer aquello. Vamos a hacer las hierbas. Los ingredientes. O sea. Que vas a aprender. Que aquí se aprende con la práctica. De qué te sirve. Si no lo vas a hacer. Pues bueno. Yo me despido a todos ustedes. Ya estamos casi por terminar las preguntas de Paloma Yombe. Yo espero que. Si tengas preguntas. Tú seguirlas haciendo. Vamos a pasar después a otros programas que tenemos. De Brujería de las Velas. Vamos a darle también esta variedad. A todas las preguntas que ustedes. Que nos hacen. Después en un tiempo. Vamos a realizar con Paloma Yombe. Tal vez nos queden. Uno o dos programas más. Si tú estás escuchando esto. Y tienes preguntas. Yo creo que es el momento. Tal vez hagamos un tercer programa. Con las preguntas que se hagan precisamente. Del 15 de junio para adelante. Ese va a ser el último programa. Y vamos a acabar. Yo te pido también. Si tú lo consideras. Pues que te suscribas. Esto es bien importante. Porque así estos videos se van posicionando. Entonces más gente que está en esto. Va conociendo. Y así como tú fuiste ayudado con esto. Más gente se puede ayudar. Si tú te suscribes. Si tú le das like. Exactamente lo mismo. Los videos se van posicionando más. Y eso hace que más gente. Vaya entrando al canal. Y si tú comentas. Pues a mí me encanta. Me encanta esta interacción. Como tú lo ves. Y si tú compartes. Pues yo te lo agradecería. De verdad muchísimo. Te lo agradecería bastante. Sobre todo para la gente. Que no está muy familiarizada con esto. Para que se dé cuenta realmente. Paloma y hume de lo que es. Estas religiones afrocubanistas. No tienen nada que ver con el diablo. Ni son malas. La maldad está solamente en el hombre. Bueno. Yo me despido a todos ustedes. Y recuerden que están.